Número 12 Salid los tres a la tienda del encuentro y salieron los tres. Cinco bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Seis dijo Yahvé, escuchá mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta en visión me revelo a él y hablo con él en sueños. Siete no así con mi siervo Moisés. Él es de toda confianza en mi casa. Ocho boca a boca hablo con él abiertamente y no enigmas y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué, pues, habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Nueve y se encendió la ira de Yahvé contra ellos. Cuando se marchó, diez y la nube se retiró de encima de la tienda. He aquí que María estaba lecrosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba lecrosa. Once y dijo Aarón a Moisés. Perdón, señor mío, no cargues sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Doce por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre. Con la carne medio consumida trece Moisés clamó a Yahvé diciendo. Oh Dios, curala, por favor. Catorce Yahvé respondió a Moisés. Si tu padre le hubiera escupido al rostro, no tendría que pasar siete días de vergüenza. Que quede siete días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. Quince María quedó siete días excluida del campamento. Pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Dieciséis después el pueblo partió de Haseroth y acamparon en el desierto de Parán.